hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy mac josan y podéis encontrarme en twitter como arroba mac josan hoy vamos a ver formatos de vídeo audio contenedores y códex y relacionado con esto transcodificación y remixing este vídeo deberíamos haberlo grabado antes pero bueno más vale tarde que nunca vamos a verlo vamos a ver la diferencia entre contenedor y códec un contenedor es un tipo de archivo que almacena información de vídeo audio metadatos e información de sincronización siguiendo un formato preestablecido realmente es la extensión del archivo de vídeo y ya sabéis que puede ser punto avi punto mkv punto mp4 la extensión que le corresponda los códex provienen de la palabra codificador decodificador son los encargados de comprimir y descomprimir la información de las pistas de vídeo y de audio dentro de cada uno de los contenedores y algunos ejemplos son x vid h264 windows media vídeo a ac y mp3 cuando se crea un contenedor en primer lugar se produce la codificación de las pistas tanto de audio como de vídeo y posteriormente son unidas lo que se llama multiplexar o muxing en inglés siguiendo un patrón típico en cada formato cuando un archivo va a ser reproducido se realizan varias operaciones vamos a verlas en primer lugar actúa un divisor llamado splitter el cual reconoce el patrón del contenedor después se separa a lo que es lo mismo sedes multiplexa o de muxing en inglés las pistas de audio y de vídeo una vez separadas cada pista también llamada stream es interpretada por el decodificador y finalmente la reproduce y luego en aquellos contenedores con más de una pista el usuario selecciona el que quiere reproducir por ejemplo en el caso que tengamos varios idiomas cuando tengamos varios streams de audio y algo muy importante es que es imprescindible que el reproductor cuente con los decodificadores o lo que es lo mismo los códex necesarios para reproducir tanto el vídeo como el audio ya que de lo contrario la información no podrá ser interpretada y el archivo no se podrá reproducir esto es lógico si el reproductor no tiene los códex de audio o de vídeo no podrá decodificar estas pistas y no las podrá reproducir a todos os habrá ocurrido alguna vez que ponéis una película y por ejemplo no tiene audio esto es porque el reproductor no tiene el códex de audio en el que está codificada esa película ahora vamos a ver ejemplos de contenedores y de códex como sabéis hay una gran variedad de códex tanto de audio como de vídeo y de contenedores pero los más populares y los más utilizados son los siguientes en cuanto a contenedores tenemos avi mov asf mkv mp4 flv y webm sobre todo los que más se utilizan son mkv y mp4 antiguamente se utilizaba avi pero ahora ya casi no se utiliza es más para películas antiguas en cuanto a los códex de vídeo tenemos divx y xbit que también serían algo antiguos h264 que es el más utilizado h265 que se utiliza sobre todo para formatos 4k vp8 y windows media vídeo y en cuanto a códex de audio mp3 aac ac3 flag dts dtshd dolby y tru hd estos códex de audio también los podemos encontrar en la música por ejemplo el mp3 y el flag son códex de audio muy utilizados y ahora vamos a verlo con un ejemplo gráfico aquí tendríamos un contenedor que nos lo podríamos imaginar como una caja y dentro tenemos el códec de vídeo o lo que es lo mismo sería la imagen de vídeo el códec o los códex de audio podemos tener varias pistas de audio por ejemplo en inglés y en español y también podemos tener subtítulos y al igual que con los códex de audio también podemos tener varios idiomas y todo esto sería una caja que sería el contenedor o lo que es propiamente la película sería nuestro fichero de vídeo ahora vamos a verlo por ejemplo en una película podemos tener una película en contenedor mkv que tengo un códec de vídeo h264 dos pistas de audio por ejemplo en inglés y en español con códec aac subtítulos en inglés y en español y una imagen de la carátula todo esto estaría dentro del contenedor y sería el fichero de vídeo vamos a ver los formatos de vídeo soportados por los principales contenedores aquí tenemos esta tabla en cuanto a contenedores tenemos los principales avi mkv mp4 mob que sería propio de apple que sería el quicktime y webm y luego en cuanto a los códec de vídeo tenemos mp1 mp2 h264 luego tenemos el h265 hevc que sería el formato 4k real vídeo el de microsoft bueno aquí tenemos varios entonces podemos ver que el contenedor avi soporta los códec de vídeo mp1 mp2 h264 real vídeo pero por ejemplo no soporta vp9 en cuanto al mkv o matroska podemos ver que soporta todos los códec de vídeo por eso el mkv está tan extendido en cuanto al mp4 como podemos ver si que soporta el h264 y es posible el h25 de momento está en el aire también soportaría real vídeo vp8 y sería duda vp9 y así podríamos ir mirando todos y luego en el último en webm que está soportado por google como podemos ver sólo tiene el códec vp8 y vp9 ninguno de los demás es soportado de momento el h25 es un interrogante porque están trabajando en ello y en cuanto los formatos de audio pues lo mismo tenemos los contenedores avi mkv mp4 así sucesivamente y luego los códec de audio están divididos en tres partes luz y compresión que sería con compresión y con pérdida de calidad no compresión que sería sin compresión y sin pérdida de calidad y luego luz les compresión que tendría poca compresión y poca pérdida de calidad y entonces aquí como podemos ver en avi tenemos el mp3 el windows media audio a ac dts pcm pero sin embargo no soporta flag y al igual que antes mqv soporta todos los códex de audio así que como podemos ver mqv soporta todos códex tanto de audio como de vídeo y luego en mp4 tendríamos el mp3 el windows media audio pero por ejemplo no tendríamos ni pcm ni flag y así podemos ir mirando toda la tabla y al igual que antes webm sólo soporta borbis y opus bueno pues entonces aquí tenemos esta tabla es orientativa les ha quedado de la wikipedia y ahora vamos a lo que realmente nos interesa transcodificación cuando nuestro reproductor no emite un códec de audio de vídeo deberemos cambiarlo por otro que sea compatible eso es lógico si no podemos reproducir una película algo tendremos que hacer el proceso de convertir una pista de un códec a otro es lo que llamamos trans codificar o trans coding por ejemplo pasar de una pista de audio de mp3 a aac o de una de vídeo de dbx a h264 la transcodificación exige mucha carga del procesador esto los que habéis transcodificado alguna vez lo sabéis muy bien ya que el procesador sube muchísimo la carga y le cuesta muchísimo tiempo transcodificar una película vamos a verlo con un ejemplo gráfico aquí como podemos ver tenemos un contenedor en formato mkv tendremos los subtítulos tendremos un stream de vídeo que sería en formato h25 y luego también tendremos un stream de audio que sería en formato hace tres realizamos una transcodificación y pasamos un contenedor mp4 donde tendremos los subtítulos el stream de vídeo ahora será h264 y el de audio será mp3 como podemos ver hemos cambiado el h265 por el h264 y el audio lo hemos pasado de ac3 a mp3 no siempre tendremos que trans codificar como en este caso todas las pistas si por ejemplo la pista de vídeo está en un formato que es compatible y la de audio no lo único que tendremos que hacer será trans codificar la de audio es el caso que os he comentado antes que la película se ve pero no se oye o bien en el caso contrario en el que la pista de audio esté bien y haya que trans codificar la pista de vídeo y ahora vamos a ver el caso más favorable que es lo que llamamos remuxing si sólo queremos cambiar el contenedor porque los códex son válidos entonces lo llamamos remuxing el remuxing sería volver a empaquetar todo en un nuevo contenedor pero sin cambiar los códex el remuxing es muy rápido de hacer y exige muy poca carga del procesador es lógico ya que no tenemos que trans codificar ninguna pista lo único que tenemos que hacer es sacar las pistas de un contenedor y meterlas en otro al igual que antes aquí tenemos nuestro contenedor en formato mkv y tenemos una pista de audio y una de vídeo en formato h264 y mp3 y queremos hacer un remuxing para cambiarlo de contenedor a un contenedor mp4 entonces lo único que tenemos que hacer es sacar las pistas de audio y de vídeo del mkv y empaquetarlas en mp4 como podemos ver es sólo un cambio de contenedor es utilizar las mismas pistas o los mismos streams y meterlos en una caja diferente sin hacer nada más bueno pues después de este vídeo de teoría en el siguiente vídeo veremos cómo se hace veremos qué software utilizar y cómo hacerlo bueno pues esto ha sido todo nos vemos en la próxima un saludo y adiós y